¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo estáis? Bienvenidos con Diabas al canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de Aliexpress Un super haul de cositas de Aliexpress porque no sé si lo sabéis pero ya está aquí el 11 del 11 Es un campañote de Aliexpress que es la época del año donde tienen mejores ofertas en Aliexpress Y la campaña dura desde el 11 de noviembre a las 9 de la mañana hasta el 13 de noviembre a las 9 de la mañana O sea, son 48 horas de descuentos flipantes hasta un 80% de descuentos con envío gratuito El 28 de octubre hasta el 12 de noviembre podéis ganar premios de Aliexpress porque si os descargáis su aplicación Tienen el mega ruletón que simplemente agitando el móvil podéis participar en la ruleta Sortean coches, scooters, móviles, viajes, o sea, de todo O sea, hasta 900.000 euros en premios Se han venido muy arriba los señores de Aliexpress Os lo voy a dejar todo en la cajita de información para que no desaprovechéis esta oportunidad Básicamente porque hay muchísimos premios, porque merecen la pena Y es el momento heavy del año donde Aliexpress pone todo hiper barato Entonces tenéis que aprovechar, ya sabéis que yo cualquier cosa que sea de ahorrar Bueno, tal cosa para derrochar dinero, yo soy fan Así que os voy a enseñar las cositas que yo me he ido cogiendo en Aliexpress De hecho, algunas las habréis visto en el último blog que subí Pero bueno, os lo enseño todo aquí Así que, sin más dilación, empezamos Lo más que vi que yo me pedí, para mí, y es algo que me hacía muchísima, muchísima ilusión La Air Fryer, la freidora de aire de Zecotec, ¿vale? De hecho, ahora mismo es la caja vacía porque ya está puesta la cocina y tal Y en el próximo vídeo ya os enseñaré qué tal las comidas, qué tal el funcionamiento y tal Pero bueno, nosotros ya la hemos probado, a nosotros nos ha encantado De hecho, era algo que queríamos Y habíamos estado bicheando en Zecotec hace unos meses Y cuando la vi en Aliexpress, dije, bueno, es que no me lo pienso, me la cojo sí o sí Así que yo, encantadísima Otra cosa que me he cogido ha sido este difusor de aromas Ya sabéis que yo soy una obsesa con los ambientadores, los olores y demás Me encanta que la casa, pues eso, huele a bien Y me pillé este difusor de aromas que está súper guay Funciona con un mando a distancia Todavía no lo he podido probar porque me faltan los aceites esenciales Que obviamente, pues no vienen incluidos Pero bueno, lo iréis viendo en los próximos vlogs, a ver qué tal va y tal Pero yo os digo que vi buenísimas opiniones, por eso me lo pillé Me encanta, había varios colores De hecho, siempre sabéis que en Aliexpress tenéis la opción de coger varios colores del mismo producto Y yo me cogí este y encantada Algo que me hacía muchísima ilusión tener era esta lámpara de sal De hecho, la había visto en muchísimos, muchísimos, muchísimos lados Y pesa, o sea, no os imaginas lo que pesa También os la he enseñado en el anterior vlog y me encanta O sea, me parece súper bonita Simplemente te viene con la bombilla incluida y todo Simplemente lo único que tienes que hacer es enchufarla y listo Y me parece súper bonita A ver, no ilumina como una lámpara normal y corriente Pero sí da ese ambiente que a mí, por favor, no he hecho Pues la verdad es que me ha gustado mucho Después me pillé una manta normal y corriente Bueno, que es una súper manta, o sea, es enorme Es para tener en el sofá, o sea, yo tengo muchísimas mantas De hecho, tengo una cesta donde meto todas las mantas Y esta la verdad es que es súper suave Es así en color crudito porque todas las tengo oscuras Y digo, bueno, me quiero coger una mantita así normal y corriente Que es enorme Y eso, pues eso, para el invierno Me encanta tener mantas Soy fan de las mantas Y yo como 4 o 5, pues una más Luego me pillé este termo de aquí Que me encanta Porque, bueno, el color ya me flipa La verdad, es así de metal Y tiene para infusiones O sea, me encanta, me parece ideal Y lo mejor de todo es que te mantiene el calor Y aparte te marca la temperatura en la que se encuentra Por ejemplo, pues eso, o el café, o el té O la infusión, o lo que sea Así que me parece estupendo Luego algo que también lo había visto en internet Y no sabía dónde pillar Pues obvio, Aliexpress, lo tiene todo, pues en Aliexpress Es que si tenéis perris, creo que os va a salir de gran ayuda Para, bueno, yo alía obviamente la ducha en casa Entonces, esto es para a la hora de su baño Meterle el champú aquí dentro Vas frotándole Y pues sale el champú No sé, me parecía algo súper gracioso Bastante útil Y lo había visto por internet No sabía dónde cogerlo Y cuando lo vi dije Ay, me lo voy a coger La verdad, me parece algo súper útil Que si tenéis perris, pues os puede servir Me pillé este cepillo secador de aquí Y que era bastante gracia Porque se lo había visto a bastantes personas Y digo, esto no tiene que funcionar Ni de coña Así que me lo cogí adrede A ver si funcionaba Y yo soy muy nula A la hora de secarme Por ejemplo Bueno, también lo habréis visto en el anterior vlog Pero yo soy bastante nula A la hora de secarme O sea, el secador Y con un cepillo O sea, no lo hago nunca Porque no me sale Entonces, esto es un dos en uno O sea, es el cepillo con el secador O sea, tú te vas secando el pelo Y a la vez que te estás dando forma Esto para mí es ganar tiempo Porque así no tengo que estar pasándome la plancha Obviamente, si lo quiero muy muy liso Pues ya me paso la plancha Pero si lo quiero rollo así Simplemente para tener la forma Directamente Pues el cepillo va de escándalo O sea, la verdad Me sorprendió Creo que es lo que más me ha sorprendido Del haul Porque era algo que yo era Bastante reacia Y digo, esto no va a funcionar Ni de coña Y cuando vi que funcionaba Dije, uh Y lo fácil que es utilizarlo Porque ya os digo Yo soy bastante Patosa Por así decirlo Secándome el pelo Con un peine O sea, lo he intentado muchas veces Y nunca me iba bien Digo, ah Pues directamente me paso el secador Con esto, pues ya está Es el dos en uno Un pack entero De brochas pequeñas Porque las mías ya están Para tirarlas Son brochas para delinearte Brochas para sombras Algunos para colorete Y son así En tamaño mini Que son las que yo quería Porque si no No me traen el neceser Y me da muchísima rabia Tener el neceser Y la brocha Que va saliendo del neceser O sea, yo Cerrándolo con la cremallera Y la brocha que sale Y las mías ya os digo Están Las pobres mías Destrozadas Así que me cogí Este pack de brochas Que brochas para colorete Para iluminador Para cejas Para delinear Para sombras En fin De todo un pack entero Y no las he estrenado todavía Porque, o sea Me la quería enseñar Limpias Aparte me cogí Este pack de brochas Específicos Ya para sombras Que son así Más tupiditas Tienen 5 brochas Que también están sin utilizar Porque obviamente Pues no las quería utilizar Antes de enseñar Pero me gustan mucho La verdad O sea, están genial Esto era algo Que no podía faltar Estaba todo el verano Haciéndome pulseritas Todo el verano De hecho las tengo aquí Ya las pobres mías Que están reventadas Y no tenía todos los colores Por ejemplo El lila Y el azul marino No lo tenía En las que me compré anterior Yo no lo abierto Por el simple Y mero hecho De que si lo abro Sé que se me van a empezar A mezclar Todas las bolitas Porque yo soy así Aunque no os voy a poder enseñar Aquí ahora mismo Esto de aquí Que también os lo he enseñado En el anterior vlog Que es como lo que yo lo llamo Un parque de atracciones para Aria Os juro que yo pensaba Que no lo iba a utilizar Para nada Digo Esta no lo va a utilizar Al final lo vamos a tener ahí Va a ser un armatoste Para nada O sea, lo ha estado utilizando Ya sabéis como son los gatos Que tú le compras Un parque de atracciones ideal Un juguete brutal Y al final juega con una caja de zapatos Pues no Al final Aria lo ha utilizado bastante Lo está utilizando Es muy fácil de montar Aunque veáis Este armatoste Que ocupa Pues medio salón Es muy fácil de montar Lo montamos creo que 10 minutos o así Luego Esto sí que no esperaba Encontrarlo en la web de Aliexpress Os lo prometo Es un body splash de Victoria's Secret Y os prometo que es algo Que ni de coña esperaba Encontrármelo en Aliexpress Y cuando lo vi dije Buah, me lo cojo Porque aquí en Mallorca Yo no conozco ningún sitio donde vendan Lo tengo que comprar online O de hecho La última vez que me compré Un set de estos de body splash De Victoria's Secret Fue hace como 6 años En el aeropuerto de Málaga Que ahí sí que estaba La tienda de Victoria's Secret Así que nada Pues me lo pillé El que más me gusta Por eso me lo cogí Porque tienen de varias fragancias De Victoria's Secret Y ya por último Y no menos importante Os lo voy a enseñar ¿Qué me he cogido? Pues una para tejo Para masajes ¿Tengo alguna contractura yo? No ¿Tengo algún problema en la espalda? No ¿Me encantan los masajes? Sí Entonces es como Para así decirlo Una mochila No sé cómo O sea No sé cómo explicaros Es como si fuese una mochila Tú te lo pones tal cual Te sientas O de pie Como tú quieras Lo enchufas Y tiene varios modos Existen que es una bola Que te va Masajeando Pues la parte que tú quieras Si te lo quieres poner más aquí Pues te lo pones más arriba Pero hay unas cervicales Si te lo quieres poner más en las lumbares Pues en las lumbares Real que estuve Hace unas cuantas noches Como tres horas con esto O sea Y me quedaba dormida Yo soy la tonta de los masajes Lo vi Y dije Pues yo me lo tengo que coger La verdad Y hasta aquí el haul de AliExpress Ya sabéis que tenéis Todos los enlaces En la cajita de información Aprovechad las ofertas Porque están muy bien Y productos Hasta un 80% de descuento Con envío gratuito Que al final A veces donde te clavan Es con el envío Y entonces Puedes aprovechar perfectamente Y acordaros de descargaros La aplicación de AliExpress Porque podéis participar En el Mega Ruletón Y ganar muchos premios Y todo lo que sea gratis De verdad De sorteos Y demás Participad Así que nada Espero que os haya gustado Este haul Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!